Alberto Padgett, buen día. Hola, Ciro, buenos días. Hola, Manuel. Tenemos la situación en Guanajuato. Ayer se dio a conocer que el Inegi actualizó su conteo de homicidios de losos en Guanajuato. Es el segundo estado con un incremento más abrupto en un año con respecto al otro. En 2016 se contabilizaron 1.231 homicidios, mientras que en el 2017 el brinco fue a 2.253, un incremento en un solo año de 83%. Solamente el estado de Baja California, con un no muy distante 86%, tuvo un peor comportamiento al respecto. La tasa de homicidios en Guanajuato el año pasado, según datos del Inegi, es ya de 38.5 asesinatos intencionales por cada 100.000 habitantes, claramente más que la tasa nacional, que fue de 26. Entonces, año con año, no hubo solo año de la administración de... En el 2013, en el 2014 hubo más que en el 2013, en el 15 más que en el 14, en el 16 más que en el 15, en el 17 más que en el 16. Y hay claras razones para pensar que el 18 será peor que el 17. Que el 17. Y es el estado que vas a tomar ya en unos días, Diego Sinué Rodríguez, gobernador electo de Guanajuato. Buen día, Diego. Muy buenos días, Tiro. Qué gusto saludarte. Te invito al auditorio. Habíamos tocado ya el tema contigo como candidato, ahora lo hacemos como gobernador electo. Hay un crecimiento que parece incontrolable de, cuando menos, de ejecuciones en territorio de Guanajuato. Sí, hay un problema severo de homicidios dolosos provocados, la mayoría de ellos por las disputas, por el robo de combustible que tenemos, sobre todo en la zona de la Argentina, de Salamanca y municipios aledaños. Un problema grave que se tiene que tomar decisiones pronto. Yo tengo, por supuesto, el encargo a partir del 16 de septiembre, pero ya estamos trabajando. Como lo hicimos desde campaña, lo prometimos, haciendo una estrategia en dos vías, en urgencia lo importante, fortaleciendo instituciones, como lo hemos señalado, las policías municipales se han debilitado en los últimos años de una manera importantísima, oír una disminución de policías municipales. Y esto se debe también a los bajos sueltos, bajos salarios que tienen como, como, pues, policíacos. Y vamos a hacer una estrategia integral, no solo en policía, sino también en procuración de justicia, que es otro problema severo en este país y en Guanajuato, la impunidad que genera la, la falta de capacidad técnica de las procuradurías para llevar a los criminales a prisión. Buenos días, gobernador electo. Le saludo, Humberto Pazget. Usted habla de guerra por el robo de combustible. Las bandas están peleando el acceso a picar los tubos. ¿Qué organizaciones? ¿Qué bandas? Bueno, son bandas criminales, unas, con la expansión de algunos cárceles de Estados vecinos, están peleando directamente en el Estado. Y son grupos criminales, al final, son grupos criminales, ya sean locales o foráneos, que están disputando la distribución de la renta de combustible. Es decir, una vez que Pemex sigue sin hacer nada, ¿no? Sigue robándose el combustible de la refinería y, de verdad, que es un problema grave. Yo espero que, con la cambio de administración federal, también se tomen cárcel el asunto en la presa tal. ¿Pemex sigue sin hacer nada, gobernador? Así es, porque el robo de combustible se da no solo en los ductos, también salen pipas de Pemex y facturas. Y esto no es algo que estoy señalando de oídas. Se han detenido varias pipas ya que salen de Pemex sin factura. Es decir, ¿hay huachicoleo adentro de la refinería de Salamanca de la Riyama? Pues, como lo que llamaba el robo de combustible, hay pipas que salen sin factura. Es un problema grave porque también a través de ahí distribuye este combustible. Hay el robo de los ductos, que también hay colusiones de adentro porque bajan la presión de los ductos. Tenemos un problema severo de Pemex. Es parte de este problema y creemos que tiene que también tomarse el asunto de la fuerza tal. Ojalá, hoy, tenemos la política, Morena ganó Salamanca, el municipio de Gustavo de Finería. Ojalá eso también implique que el gobierno federal ponga especial atención. Ustedes están, bueno, el gobierno de Miguel Márquez, al que usted también perteneció, reportó ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 1096, repito, 1096 ejecuciones durante 2017, pero el Inegi está diciendo que son 2.253. ¿Dónde quedan los más de mil muertos? ¿Por qué este es subregistro de la mitad? El doble, gobernador. Habrá que realizar ahí el tema. Yo lo que te puedo señalar es que sí hay un problema grave. Seguramente en Guanajuato, repito, provocado por el robo de combustible, la mayoría de los homicidios están relacionados con el tema del huachicol. Y creo que es un tema que tenemos que entrarle directamente. Ojalá, repito, también la parte estatal tome taxa del asunto, porque mucho otro apista el robo de combustible será con la corrupción de Pemex. De esta manera de entender la cantidad de ductos que se están abriendo sin la complicidad de la gente dentro de esa ley. Perdón, pero ¿cómo determinan que es, en su mayoría, robo de combustible? Digo, yo conozco el Estado y varias de las ejecuciones, perdón, señor Rodríguez, están relacionadas con la disputa por la venta de drogas al menudero. Existe la correlación, depende de la zona. Existe en la zona de Villagrana, Paseo, sobre todo. Las bandas criminales, después de las investigaciones, determinan la actividad y la interacción de la que participaban. Este no es un dicho mío. Ha sido expuesto públicamente por sus autoridades en la TDA, Justicia por el Estado. Y bueno, creo que sí es importante señalar que los delitos que se derivan de robo de combustible, además, venta de drogas, es un problema grave en Guanajuato. Pero yo estoy seguro que Guanajuato vamos a poder darle vuelta a este problema. ¿Por qué, gobernador? ¿Por qué? Es claro que con estas cifras la policía estatal, las policías municipales, no están logrando contener a los criminales. Y hay poca... Aquí es importante señalar la responsabilidad de la federación. ¿Es la responsabilidad de la federación por el tema del robo de combustibles? No solo el robo de combustible, el robo de estrés, las bandas criminales. No tenemos ninguna averiguación de la EJR sobre las articulaciones de bandas criminales. La propiedad del Estado trata de resolver el tema de los homicidios, pero el tema financiero de las bandas criminales, la articulación de los delitos del juego federal no se está dando en Guanajuato. Hay muy pocos policías de la Policía Federal destacamentados. Tenemos un problema severo de 35.000 que en el país solo tienen 120, más o menos 120, 140 destacamentados en Guanajuato. Entonces, creo que ese es un problema que todos tenemos que... Y no trae mucho interés el nuevo gobierno en fortalecer la presencia federal. En los estados, al menos en el mensaje, en el discurso, hablan de que van a acabar con la sangría, de que están heredando un cementerio, de que hay que regresar a los soldados, a los cuarteles, me imagino que a las policías federales también. No se les ven muchas ganas de profundizar la presencia federal. Por eso es importante para nosotros la estrategia de la cual hablo, de fortalecer las policías municipales. Pero eso toma generaciones, Diego. Sí, sí, claro, pero tenemos que empezar a hacerlo. Alguien no tiene que ser así. Y sabemos que lleva tiempo, pero tenemos que comenzar ya. Porque el problema es que se nos degradan en Guanajuato, las policías municipales, es un estado de 14 ciudades medias. No es un estado, ciudad-estado. Entonces, hoy sí se requiere que Guanajuato fortalezca, por un lado, las policías municipales, para que podamos, con las fuerzas del estado, en la policía municipal que ya existe, sacar a construir un pastel, ahora va a inaugurar el presidente Peña Nieto, para 3.500 efectivos de la policía militar en Guanajuato, en Guanajuato. Necesitamos que nos ayuden a cuidar el territorio, y las ciudades tienen que tener una nueva policía de gestión, que es lo que hemos propuesto. Una policía preparada, cercanía, que nos permita también estar combatiendo esta clase de delitos, que también laceran a la ciudadanía, roba casalitación, roba cuentavientes, y que estamos trabajando sobre todo en ciudades, como es la de Guanajuato, que se dice. Sí. El gobernador electo, ¿tiene usted considerado reiterar en el cargo a Carlos Amarri Paguirre, que lo desempeña desde la gubernatura de Juan Manuel Oliva? Como procurador. Como procurador. No, hemos tomado la decisión, porque estamos, primero, esperándose a una evaluación de todos los integrantes del gabinete. Recordemos que ahora tiene la nueva figura del fiscal. Estamos en espera de que se define la federación, porque Guanajuato, evidentemente, como el gobierno de los estados para entrar a la seguridad fiscal, será facultad, como está hasta ahorita, será facultad del Congreso, definir lo que ya se aclaró, es que en Guanajuato el gobernador no va a proponer fiscal, sino que será el Congreso quien lo define. Bueno. ¿Qué día es el cambio de gobierno? 26 de septiembre. 26 de septiembre, pues ya. Ah, no falta nada. Muchas gracias, gracias Diego. Uy, qué cifras tan tristes, tan terribles para Guanajuato. Terribles. Muchas gracias. Gracias. Que te lo dices, buen día. Gracias. Bueno, Diego Sinué Rodríguez, gobernador de Guanajuato. Gracias. 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 Gracias.